Buenas noches, en medio de señales cruzadas sobre el regreso a las calles, hoy se vuelve a romper la marca, el récord de contagios, segunda vez en la semana, una semana altísima de contagios en las últimas 24 horas, 5,222 contagios, nunca se había registrado una cifra más alta en 24 horas, no para, la curva sigue para arriba, nos acercamos a los 140 mil casos, ahí en el centro de la pantalla en blanco ven en dónde nos encontrábamos hace un mes cuando se decía que iba a ser el punto más alto, dónde estábamos, la línea verde que se ve del lado derecho de la pantalla cuando comenzó la nueva normalidad y dónde estamos hoy, la línea amarilla, 5,222 contagios y con ese, con esa marca, con esos números, con ese récord de contagios, México toma la decisión de seguirse abriendo, hemos preguntado en la semana en dónde se encuentra México en esta crisis, quizá esta noche tengamos la respuesta, México está o confundido, está en la contradicción, un ejemplo, con récord de contagios, el miércoles, sólo un estado, Tamaulipas, estaría en semáforo naranja, las otras 31 entidades estaban en rojo, ayer con récord de contagios se avisó que eran 10 las entidades que estarían naranja y hoy, ahí está el mapa, con récord de contagios se pasa a 15 estados en naranja, ahí los tienen prácticamente todo el centro del país, todo el centro, todo el norte, salvo el Pacífico, Sinaloa, Sonora, Baja California, la península de Yucatán completa, el país en naranja.